De la sección de vías de comunicación que tiene la Guardia Nacional, tenemos 100 elementos prácticamente, pero si lo complementamos, como lo vamos a hacer con el resto de Guardia Nacional que tenemos, estarán participando alrededor de 300 elementos en este operativo. Y la intención, el objetivo es garantizar la seguridad de todos los pacientes, de quienes transitan por las carreteras del estado de Tabasco, garantizar su seguridad y un libre tránsito sin accidentes. Se ha detectado que la carretera frontera es una de las más accidentadas y está haciendo la Guardia Nacional al respecto, en este tramo principalmente. Los accidentes que nos ha tocado cubrir y apoyar principalmente son en la carretera que va de Coatzacoalco a Villahermosa principalmente. Principalmente es por cansancio, por descuido y es una recta larga. Es una recta larga y es donde han estado ocurriendo los accidentes. Afortunadamente no son accidentes provocados, sino simplemente por descuido de los conductores. ¿Es un foco rojo este tramo? Es un foco rojo de accidentes, pero atribuibles al propio conductor. Doctor, ¿qué hemos estado haciendo? Incrementando la vigilancia en esas áreas para que nuestros conductores, choferes, transportistas no se accidenten, estén más pendientes. Estamos haciendo revisiones también intensivas de autotanques, de camiones, para garantizar que todo lo que está circulando sea lícito y ya se han impuesto varias multas. Pues digo, lamentablemente porque todos los transportistas deberían de estar circulando bien, con toda su documentación, con todo correcto. Entonces tenga la seguridad que la Guardia Nacional está trabajando bien, está implementando operativos permanentes y que esperemos que al final de este plan, que prácticamente es el mes de agosto, demos muy buenas cuentas. Pero necesitamos de la colaboración de la ciudadanía. No hay policía, no hay Guardia Nacional que alcance si la ciudadanía no pone todo de su parte. Y tengo confianza en nuestra gente de Tabasco. ¿Qué tanto han incrementado los accidentes en las carreteras de Tabasco? Bueno, no es que hayan incrementado. La verdad es que diario prácticamente, por lo menos, hay un accidente. Hay dos o hasta tres diariamente. Diariamente. Y son descuidos. Se quedan dormidos los conductores, se les poncha una llanta. Entonces, se invita a la ciudadanía a que revisen bien sus vehículos.